¿Cuál es el apellido del personaje de Alejandra Barros en Mujeres de Negro? Jaquelina Acosta, viuda de Lombardo, Jaquelina Acosta, viuda de Zamora o Jaquelina Acosta, viuda de Rivera. ¡Viuda de Zamora! ¿Con qué seguridad lo dijiste? Lo dijo tan seguro que no es así. Es viuda de Rivera. ¡Viuda de... ¡Viuda de Santa María de Rivera! ¡Viuda de Santa María de Rivera! No, pues es que sí. Sí se agarró. ¿Estás listo? ¿Quieres decir algo a tu familia? ¿Quieres decirle algo a tu familia? Dale, dale. Ya. ¡Márate bien! No, pero es para que yo no sea... ¡Ah! ¡Ah! No sé qué se dice. ¡Me ha marcado! ¡Me está mojado esto! Miren, de los nervios. ¡Ay, pobre Brian! ¡Gina! ¿Cuál fue la última película de Mario Moreno Cantinflas? ¿El ministro y yo? ¿El patrullero 777? ¿O El barrendero? ¿La nueva de la vida de Cantinflas? ¡No me... ¡Eh! ¿V? Ya ni me acuerdo. ¿El patrullero 777? ¡No, no, no! ¡No sé! ¡No, no, no! Fue el barrendero. ¿Esa, esa? ¿No la ves? Era la C. No le subas mucho. No, le voy a bajar si es una pasada. ¡Castigadle! Ahí está, ahí está. ¿Ahí estás? ¿Estás lista? Ella es de reto. Tú eres de reto, ¿no? Sí, pero... ¡Agárrate! ¡Agárrese bien! ¡Agárrese bien! ¡Agárrese bien! ¡Tengo un día! ¿Qué hiciste? ¡Qué buen grito! ¡Qué buen grito! Sacó el estrés de la salida. ¡Me recordaste a Fernando Oluenga! ¡Fausto Vargas! ¿Qué? Así gritaba, ¿no? ¿Fausto qué? Vargas. ¡Oye! ¡Fausto Vargas!